Ya me cansé del dolor, amor Ya me cansé de esta soledad Ya me cansé de esperar a que vengas a amarme cuando ella no está Si se la estuve al creer, la melodía de tu canción Hoy solo quedan palabras flotando vacías en mi corazón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te falto por aquí Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero No supiste amarme, te falto por aquí No supiste amarme, te falto por aquí